El viernes pasado a las 13, 13.30 recibí un mensaje en el contestador de mi celular particular donde me pedían que renuncie a la Junta Electoral, si no era boleta yo y lo que más quería y que renuncie antes del fin de año. No fue muy amable el pedido, la verdad que me sorprendió, como que te aturdí si no sabes de dónde viene y por qué y qué está pasando, porque no entendía nada. De hecho yo estaba trabajando en mis cuestiones particulares, soy abogada y tenía unos temas que resolver a ese horario. Nada, inmediatamente bajé al Consejo Municipal, me reuní con los tres bloques y les hice escuchar el mensaje y más allá de brindar el acompañamiento, a mí me pareció en su momento que no estaba bueno que ninguno de los concejales que estaban ahí me acompañaran y que iba a ser sola, me fui sola a la UFAP junto con mi hermana a hacer la denuncia, hice la denuncia en la Unidad Fiscal de Atención Primaria e inmediatamente se comunicaron con el fiscal de turno, quien se ofreció atenderme a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde tuve una reunión con el fiscal donde decidimos cuáles eran las medidas que íbamos a tomar y bueno, nada, hoy está iniciada la investigación, ya está derivada el juzgado de instrucción, ayer estuve nuevamente en el juzgado de instrucción donde aporté las pruebas que yo tenía y bueno, ahora esperando que se dicten las medidas que hay que dictarse para ver si se perita el teléfono, ver cómo se hacía. Claro, por eso se puede rastrear por lo menos qué teléfono es y cuál era el número que te llamó. Claro, lo cierto es que cuando estábamos en la UFAP a mí me queda registrado un teléfono, se llama de la UFAP, llamamos de la UFAP a ese teléfono y contestan de que es un usuario que ya no está habilitado para recibir llamadas. Nada, figuró un número local, es lo único que teníamos, que era un 2944. Esto quizás preocupa un poco más la situación porque si hubiese sido alguna tontería no hubiese pasado eso. Claro, absolutamente, es alguien que o tiene la cancha de realizar estas cuestiones o sabe cómo, sabe evidentemente cómo hacer, debe ser un, supongo yo, un chip de estos que se compran y después los tirás y veremos. ¿Es la primera vez que te ocurre, Karina? Sí, es la primera vez. En realidad durante el proceso electoral y el momento de tener que resolver sobre las colectoras y demás, uno recibe, había recibido un mensaje por lo que venía firmado y después lo armé, lo charlé por quien venía firmado el mensaje y le digo, ¿sabés que podés venir y hablarme? No es necesario esto, pero tampoco en ese nivel. Es la primera vez, sí, sorprende. Y te pedían la renuncia, ¿qué es lo que vas a hacer vos? No, no voy a renunciar, no creo que existan motivos y si alguien entendiera que yo estoy cumpliendo mal mis funciones o no merezco el cargo que estoy teniendo, tiene la vía consejo iniciar la revocatoria del mandato, que yo tengo mandato por cuatro años hasta el 2019, fui designada por el consejo anterior y lo cierto que fue una designación de los tres integrantes de esta Junta Electoral por acuerdo y consenso de los once concejales de la integración anterior. ¿A qué atribuís esto? Porque no estamos en un momento, digamos, parece que ya estuviésemos en un momento pacífico, que no hay ningún conflicto como para decir que vos estás en una situación complicada. No, la verdad que no y como comentaba ayer no lo quiero atribuir a nada, obviamente que uno por ahí empieza a aislar cabos y decir que pueden ser ciertas cuestiones, pero la verdad que no tengo indicios de que venga, provenga de algún sector en particular. Anoche me llamó el intendente y yo le comentaba, la verdad Gustavo, yo siento que es un oportunista, que es alguien que no tiene mucho más que hacer que dedicarse a amenazar a una mujer y por ahí aprovechando la situación que se estaba viviendo en Bariloche el mismo viernes y decir, bueno, te apuntamos por acá y por ahí viene por algún tema particular que tiene alguien algún problema conmigo. No lo quiero asociar a nada de lo que está pasando en Bariloche, no lo quiero asociar a ningún tipo de cuestión de política partidaria. La verdad que he recibido el apoyo de todos los integrantes, no solo del consejo, sino de legisladores, tanto de mi partido como concejales que se han ido, más allá de ser de algunos amigos, inmediatamente se han puesto a disposición, lo mismo de colegas particulares, o sea, no siento que venga de ningún lado en particular. ¿Se ofrecieron algún tipo de custodia? ¿Vas a tener algún tipo de custodia después de esta amenaza? ¿Después de hacerlo mediático encima, digamos, que vos tenés alguna preocupación mayor? No, se me recomendó en su momento que lo haga mediático, es una decisión que a uno le cuesta tomarla más que nada porque yo no soy sola. Entonces tengo todo un contexto familiar detrás y sobre todo una hija adolescente que estas cuestiones le causan no solamente temor, sino vergüenza en su círculo íntimo de saber por qué amenazan a tu mamá si no hace nada que merezca ser amenazante. Pero sí, también ella ha sentido, ayer charlaba con ella y me dice todos me han llamado, está bien, está tranquila, pero bueno. Entonces tardé en decir, porque uno dice que se hace público o no hace público y la verdad que también desde Fiscalía me decían, corresponde que se haga público. Esto tiene que ser público. Gracias. 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 Gracias.